Me gustaría hablar del tema de Drake y es que no sé si se dieron cuenta, pero Drake subió en su Instagram una canción que era una tiradera y le llamó Taylor Made, pero lo más interesante de todo de esta canción, de esta tiradera, es que contaba con las voces de inteligencia artificial de Snoop Dogg y de Tupac Shakur. Para muchos el go del rap, para otros uno de los mejores de todos los tiempos, para otros un buen rapero, pero sí, al final del día esta canción estuvo muy interesante, estuvo cool, pero las personas con los derechos de Tupac le dieron 24 horas a Drake para que elimine la canción de todos los lados, o sea, de sus publicaciones. Entonces, claro, por si no lo saben, Drake tiene una tiradera con Kendrick Lamar y en esta tiradera evidentemente le tira a Piff, a Kendrick Lamar. Pero, está todo muy curioso, ¿no? Que hay utilizado las voces de Tupac y de Snoop Dogg. Está bastante curioso. Vamos a ver qué dice por aquí. Después de que los abogados de Tupac dieran a Drake 24 horas para retirar Taylor Made, o arriesgarse a ser demandado, parece que el rapero canadiense ha optado por la primera opción y ha eliminado la canción de su perfil de X, Instagram y demás. Drake publicó por primera vez Taylor Made el 19 de abril como la última respuesta en su actual enfrentamiento con el rapero Kendrick Lamar, cuya afición por Snoop Dogg y Tupac se cree que es la razón por la que Drake utilizó recreaciones de sus voces en su canción. Como Taylor Made nunca se publicó oficialmente en ninguna plataforma de streaming, no está claro si Drake ganó algún dinero directamente con la creación de la canción. Bueno, probablemente no, pero a lo mejor sí, porque en redes sociales si es video, evidentemente es música, ¿no? Pero va en formato de video. Puede que hayan anuncios y si hay anuncios, él recibe dinero. Pero la canción se ha vuelto a colgar, dice... Algo que con razón dice que no está claro si Drake ganó algún dinero directamente con la creación de la canción, algo que con razón preocuparía a los herederos de Tupac. Pero la canción se ha vuelto a colgar en internet desde hace tiempo y es uno de los ejemplos más notables de un músico convencional que juega con una tecnología que otros artistas ven como una amenaza para sus carreras. Incluso el mismo Drake se ha dicho que ha baneado y atacado con copyright a creadores que están subiendo canciones de él de inteligencia artificial con su voz. Entonces, es como que él se enoja que haga música con su voz, con inteligencia artificial, pero él hizo lo mismo aquí. Es gracioso. En fin, ese es el tema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lichal y a las 8 de la noche de lunes a viernes estoy en directo en Twitch tocando temas de actualidad. Noticias, geopolítica, entretenimiento, deportes, el mundo del streaming, Twitch, YouTube, de todo un poco. Si te interesa las noticias y estar al tanto con lo que sucede en este planeta Tierra, este es tu canal. Sígueme en Twitch, twitch.tv barra diagonal Lichal12. Allá te espero. Muchas gracias por el apoyo. Nos estamos viendo pronto.